Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otro podcast más de Divergente. ¿Cómo está mi querida amiga Rochi? Hola, bienvenidos a este podcast número 15, La Niña Bonita. En tu época se decía 15, La Niña Bonita. 15, La Niña Bonita. Lo que pasa es que, y yo lo sé, para los que ven en otros países, por ejemplo, saben que el 15 años acá en Latinoamérica se festeja a lo grande. Y en otros países, en Estados Unidos, son los 16. Sí. ¿Vos sabés que había un programa en MTV que se llamaba Sweet Sixteen? Me acuerdo muy bien. Me acuerdo inclusive que hubo una época que todo el mundo quería ser como en MTV, porque mostraba en MTV justamente ese programa. Claro. ¿Verdad? Y la gente, de hecho, hay gente que hoy día lo hace al estilo en TV. Pero, o sea, los 16 era así increíble. O sea, era una fiesta y a los papás le regalaban a sus hijas auto y eso. Claro. Y no es lo de eso. Otro level era. Allá en las redes sociales, ser famoso, ¿verdad? En tus 15 minutos de fama, obviamente la gente lo hace, lo puede y lo hace. Hoy justamente vamos a hablar de algo muy interesante y algo que tiene que ver con ser famoso. Con ser famoso. Claro que sí. Y hoy vamos a tocar el tema del servicio. ¿Qué es lo que es el servicio? Porque muchas veces decimos que servicio es servicio militar y eso ahora. Pero no vamos a hablar de ese tipo de servicio. Vamos a hablar del servicio a los demás, Diego. Y justamente vivimos en un mundo donde la popularidad de algunos influencers es como que agarra todas las redes sociales. Pero realmente qué están aportando ellos o qué estamos aportando nosotros cuando nos movemos en las redes sociales. Y a veces pensamos que ser famoso o ser popular tiene que ver con simplemente estar en redes sociales, ¿verdad? O con simplemente ser famoso en esa red. Y a veces como que nos engañamos con eso, Diego. Pensamos que ahí está el mundo real. Exactamente. Y yo creo que con el tiempo esto se intensificó, ¿no? De hecho, los primeros, las primeras épocas de Instagram, me acuerdo muy bien, que Instagram era una red social solamente de fotos con filtros. Y quedaba cool y quedaba ok. Y de repente la gente empezó a tener seguidores, ¿verdad? Y se volvió algo importante, ¿no? Y qué gusto que mucha gente te vea. Y de repente vinieron más filtros, se vino la versión video y la gente quiere ser famosa. La gente quiere tener muchos seguidores, quiere que todo el mundo sepa que está comiendo en un restaurante. Todo el mundo quiere que sepa que se compró ropa o que todo el mundo quiere que sepa que salió a un lugar. O sea, quieren ser famoso. Quieren ser famoso. Ahí está. Y qué valor traen ellos al mundo, ¿verdad? Muchas veces como que pensamos que si queremos atraer a otras personas o si queremos conocerle a otras personas, tenemos que hacernos visibles, ¿verdad? Que nos conozcan, tenemos que hacer cualquier cosa para hacernos visibles. Sin embargo, ya sea que dentro o fuera de las redes sociales, Diego, queremos hacernos visibles, muchas veces podemos perdernos la oportunidad de amar y servir a los otros. ¿Se entiende? O sea, como que muchas veces yo quiero que vos me conozcan nomás, pero no me interesa servir, no me interesa aportar algo a tu vida. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. El éxito a través del servicio. El éxito a través del servicio. Vamos a ver un poquitito el micrófono de Rochi. Ahí está para que salga bien en la cámara. Ahí, ¿qué tal? ¿Me escuchás mejor? Tenemos dos cámaras para que nos vean bien, bien ahí en sus casas. Y nos escuchen también de Spotify a través de buenos micrófonos. Qué importante mencionar antes de arrancar que nos tienen que seguir en nuestro canal de YouTube. Go, movete a más. Porque tenemos una cantidad de podcast increíble con Rochi que tienen que escucharlo. Y también a todos nuestros amigos que nos están escuchando right now a través de Spotify. Le enviamos un saludillo a todos. Le enviamos un saludo a todos. Y suscríbanse y sigan la cuenta de Spotify. Bueno, Diego. Sí. Seguimos. Bueno, si querés atraer nuevas personas, tenés que hacerte visible. ¿Qué es ser visible, Rochi? Y ser visible tiene que ver, Diego, no con lo que las redes nos vendieron de atraer más seguidores, más likes, o hacer las cosas solo para que te conozcan. Pero como si uno así es visible. Bueno, ese es el error que muchas veces cometemos. Nos perdemos la oportunidad de servir a otros, de agregar valor a otras personas. ¿Por qué? Porque queremos hacernos famosos nomás, porque queremos ser populares nomás, ¿verdad? Muchas veces yo veo un montón de contenido en redes y yo digo, pero ¿qué es lo que me aporta? O sea, ¿qué es lo que hago viendo 20 minutos de esta persona si no me aporta nada? Como hay otros en los que sí puedo ver 20 minutos y digo, cha, esto aporta mi vida, esto me hace bien, esto influye en que yo pueda tomar buenas decisiones. Y tiene que ver con que estemos atentos a estar disponibles. Porque ¿qué pasa? Mucha gente, Diego, creo que capaz en redes sociales es súper visible, pero en su caso no se le puede pedir ni que haga nada. Uy, ahí tocaste algo que más de uno te dice, uy, ese soy yo, ese soy yo. Y la verdad que ser visible en un sentido importante como la que dice Rocha, de repente hay veces que nos cuesta también. Claro, ser personas que estén disponibles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Diego, no sé, capaz la gente te ve a vos, un comunicador, etcétera, pero ¿será que en su casa habla con su familia? ¿Será que se comunica con su gente? ¿Será que le llama a su amigo para preguntarle cómo está? Entonces, tiene que ver con ser disponibles y serviciales con la gente que está cerca nuestra, no solamente con la gente de redes sociales, Diego. Qué importante lo que estás diciendo, Rocha, porque hay mucha gente que realmente hoy día prefiere estar más para sus seguidores que para su familia. Y es un problema muy denso, ¿no? Porque hay familias que tienen personajes, siempre en una familia, es importante mencionar eso, siempre en una familia hay un influencer. Tal cual. Siempre hay uno en la familia que tiene muchos seguidores en Instagram, en Facebook, bueno, ¿qué pasa? Llega la cena familiar, vos le veas con el celular. No habla con la familia. No, él está en contacto con sus seguidores. ¿Verdad? Llega fin de año, la fiesta de fin de año. Y es lamentable la fiesta de fin de año últimamente, porque cada uno está con su celular, ¿verdad? No habla nadie con nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vos estás empezando a hacer lo contrario. Estás empezando a ser invisible. Porque no marcas presencia, no hablas con tus padres, no hablas con tus abuelos, no hablas con tus amigos, no hablas con gente de la iglesia, inclusive. Con tus compañeros de trabajo. Con tus compañeros de trabajo que están ahí casi... Bueno, es importante mencionar que tus compañeros de trabajo son parte de tu familia porque están casi todo el día contigo. O sea, ni siquiera con ellos tenés una relación. ¿Por qué? Porque sos invisible a causa de justamente eso. ¿Cuántas veces te perdiste la oportunidad de preguntarle a la gente que te rodea Che, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? ¿Por qué? Porque es como que no vemos que a través del servicio podemos llegar al éxito. La gente piensa que puede llegar al éxito teniendo mucho dinero. La gente piensa que puede llegar a tener éxito solamente ascendiendo en su trabajo. Sin embargo, hay muchas veces que vamos a llegar a distintos lugares por servir, Diego. ¿Te pasó en algún momento que vos estuviste sirviendo en un lugar y te promovieron? ¿Que vos hacías nomás las cosas sin pedir nada a cambio y después te fueron promoviendo? ¿Te pasó alguna vez? Sí, me pasó. Me pasó, me pasó, me pasó. Y bueno, me dio la oportunidad de servir a mí. Pero hay gente que no aprovecha esa oportunidad. Pero no hace falta que uno te lleve también allá arriba. No importa dónde estás. Y es importante porque la palabra de Dios dice que todo lo que haces, hacerlo como para Dios. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos que buscar la manera de hacer todo con excelencia. Y estamos hablando de todo. Te va a laburar a la mañana, llega temprano, hace tu trabajo con excelencia. Te va a la universidad, hace tu tarea, presenta tu tesis, hacerlo con excelencia. Sos ama de casa, hacerlo con excelencia. Sos un hombre que a lo mejor está capacitándose en algo, hacerlo con excelencia. Todo tenés que hacerlo con excelencia. Cuidas tu cuerpo, cuídalo con excelencia. Claro, y ahí hay que dejar muy en claro eso que estamos hablando, Diego, ¿verdad? Que no vayas a hacer algo solamente para que la gente te conozca. O solamente para que la gente hable bien de vos. O no hagas algo simple y sencillamente porque querés llamar la atención. Hacé porque querés servir. Hacé porque realmente sos un influencer de verdad. Exactamente. Porque un influencer de verdad vive lo que vende en sus redes sociales. No seas, es feo, porque muchos nos damos cuenta. Muchos sabemos que fulano de tal alza tal cosa en las redes, pero vos le ves en su casa o en su familia y otra cosa diferente. Qué feo eso de verdad. Qué lindo es ser original. Ser como... Ser auténtico. Ser auténtico y ser un influencer de verdad. Así es. Y me encanta esto que decíamos, ¿verdad? Que ya seas una persona creativa, seas un profesional, seas un estudiante. Sos una persona que le da valor a otro. O sea, la gente puede venir y decirle a Dios, che, vos sabés que Rocío es una persona que es una buena amiga. Es una persona que lo que muestra es lo que es. No es fácil, ¿verdad? Pero se puede lograr. O sea, se trabaja y se ejercita todos los días. Y también decíamos, ¿verdad? Crear relaciones auténticas es un acercamiento a tener una vida más feliz. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al principio otra vez. Vamos al principio otra vez. Ser auténtico, ser real. Y hay un problema muy grande también que hay generalmente con algunas clases de personas. Que no pueden ser auténticas porque tienen miedo a que su forma de ser no le gusta a lo demás. O tiene vergüenza. Y se sienta rechazado. Y se siente rechazado. ¿Por qué? Porque uno no es auténtico. Entonces, ¿qué pasa? Uno busca la manera de ser algo que no es mostrándolo en las redes. Entonces, buscá la manera de ser auténtico. Porque tarde o temprano vas a tener que salir de ese lugar, disfraz que tenés. Porque muchos tenemos disfraces algunas veces. Entonces, tenemos que salir de ahí y mostrar realmente cómo somos, ¿verdad? Y la humildad juega un rol muy importante. Tal cual. Y hay una historia en la Biblia donde Jesús le enseña a su discípulo acerca de la humildad, Diego. Y él dice, por ahí la gente que quiera buscar, quiera conocer la historia, está en Lucas, en el capítulo 14 del 7 al 10, ¿verdad? Y cuenta Jesús que cuando él ve, él estaba en una cena con sus discípulos, y él ve que la gente llegaba a Diego y quería sentarse en los primeros lugares, en la cabecera. ¿Viste que la cabecera generalmente es para la persona más importante? Exactamente. Y hasta hoy en día, el papá se siente en la cabecera, ¿verdad? El dueño de casa en la cabecera. Entonces Jesús dice que cuando él empezó a ver que gente cualquiera quería sentarse en la cabecera, él le quiso enseñar una lección a sus discípulos. Y cuenta lo siguiente, ¿verdad? Cuando te inviten a una fiesta, ¿no te sientes en el lugar de honor? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido, o sea, más importante que vos? El anfitrión vendría y te diría, cédale tu asiento a esta persona porque es más importante. Siga, diríamos acá en Paraguay, ¿verdad? Te sentirías avergonzado, dice Jesús. Y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, dice Jesús, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para vos. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. ¿Qué te quedas con esto? Importante la humildad. ¿Con qué te quedas, Diego? Ser humilde, ser real, ser auténtico. O sea, no ser una persona que no sos, no intentar ser famoso, ¿verdad? No intentar ser alguien que no sos. O sea, la humildad juega un rol muy importante aquí. Tal cual. Y esto que enseña Jesús, ¿verdad? Se aplica para todos los amitos de la vida, Diego. O sea, no vayas a querer irte a un lugar de manera soberbia. Tipo, ay, yo lo soy, Rocío. Tipo, íala. O yo luego hago esto, yo luego tengo tal título. No, andate con un corazón humilde, andate dispuesto a servir. Hay un dibujo animado que se llama Lazy Down. Lazy Down, sí. Lazy Down. Bueno, y hay un personaje que dice, yo, 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 mío, 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 mío. Bueno, hay mucha gente que hace. Y eso puede trancar tu vida, inclusive. Puede trancar tu vida porque en vez de que vos avances al éxito a través del servicio, vas a avanzar al éxito, entre comillas, a través de la soberbia, del egoísmo, del altivez. Y el que rápido, el que empieza mal, acaba mal, ¿verdad? Entonces, acá con Diego lo que queremos aprender nosotros y también que ustedes puedan llevar a la práctica es que andate nomás por la humildad, por el camino de la humildad. No quieras entrar a un lugar de forma arrogante, de forma de que yo luego merezco este lugar y esta posición. No, tranquilo nomás. Hace tu camino. Se me calman todos. Se me calman todos. Se me calman todos. Hay veces que lastimosamente nos subimos en las nubes mucho. Y es un drama que tenemos y tenemos que aprender a tratar las cosas con mucha humildad. Porque tarde o temprano te van a dar un rol muy importante en tu trabajo. Tarde o temprano te van a dar un rol muy importante en la familia. Tarde o temprano vas a hacer la cabeza de un hogar. Y que no se te suba la cabeza allá arriba en los cielos, en las nubes. Los humos. Lo que no se te suban los humos. O sea, la humildad es importante porque vas a poder administrar y organizar muchas cosas. Tal cual vas a aprender todo el tiempo también de los demás cuando practicamos la humildad. Así que el éxito a través de la humildad está asegurado. Capaz va a ser un poco más lento. Capaz vas a escuelear algunos cuantos. Pero ¿qué es el mensaje que hoy te queremos dar? Llegar al éxito siendo una persona servicial y humilde. Muy bien, ahí está. Genial. Entonces, es lo que aprendimos hoy, chicos. Importante buscar la humildad. Lean la palabra. Lean la palabra. Lean los podcasts de Divergente porque tenemos mucho mensaje para vos. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Nos encontramos en un próximo podcast. No se olviden de suscribirte a Go. Movete a más. De seguir las redes sociales de Go Radio. A Diego lo pueden encontrar en redes sociales también. Arroba Diego Luis Romero. Yo estoy como Rocío Alcaraz F. No te pierdas los contenidos de Go Radio. Y obviamente estamos a las órdenes para que nos escriban. Nos cuenten también cómo este podcast edifica la vida de los que miran y escuchan. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Bye, bye. Chau, chau.